Ey, que patch Uy, perdón Aquí en otro, espera, espera Aquí en otro, videoreaccionche Vale, eh Cosas importantes de empezar, esto es Rimas Así que voy a hacer parones Porque son los más Agresivos en cuanto al copyright Eh, gente, Kazoo de la Ghetto Randy, Nengo Flow y Justin Kiles Se han añadido el remix, Nengo Flow y Justin Kiles Tengo que decir una cosa En película normal dura 3 minutos y algo Esta con el remix dura 3 minutos 46 Mucha gente 3 minutos 46 Eso ya es raro, eso es bastante raro Dicho esto Es raro Y dicho esto Vamos a empezar Pero bueno, no sé qué esperarme Me acuerdo de la canción, me acuerdo de la parte De Kazoo que decía Algo así era, no sé, me la escuché dos o tres veces Tampoco te quedas que le digo en bombo Y tiene 20 millones de visitas, eh O sea, que lo petó un poco Pero bueno, tú sabes Ya estaba, Randy La gente lo anunciaba como Hola, se unen los remis todos estos Que... Que de la Ghetto y Randy ya estaban Era de la Ghetto y Randy, no Bueno, qué coño, no lo voy a parar Que sea lo que Dios quiera Ya está O sea, ya no es Kazoo la que baila Ahora Kazoo está viendo a alguien bailar Me gusta Me gusta, es un remis Y le cambiáis el vídeo Y la intención del vídeo Me gusta, eso me mola, tío Cada uno va a cantar 30 segundos En mi opinión Lo que más me gusta es el estribillo Bueno, en mi opinión tampoco Porque no me acuerdo de la mitad del tema Pero ese estribillo me encanta De verdad, es buenísimo Me gusta, pero ella es la mejor Y ahora que ella se le instala Que era tal y te le dale Y aunque le tire la mala Como quiera Sobresale Aunque yo en el bajo Mundo Dale, suene lo metale Que la nina están diciendo Que esta noche Tú se vale We and the clock Ella quiere hacer de dos Con este perreo Ella casi se embarazó Oh Esa frase, contexto Esa frase Ese de empuja Eso es de Eso lo utilizo O sea, será una frase Que está por ahí Pero eso lo utilizó Mora En Domingo de bote Al final Domingo de bote Al escucharla Os lo veis al final Cuando empieza ahí Con la locura electrónica Y pone ahí Empújamelo Empújamelo Y ya está No sabía que decía completo Dice eso Empújamelo completo Vamos a jugar más hueco Y le hago reto Pa' que bella Que aún no se quede obsoleto Ella baila como estripe Y en la cara Me rebotan La narcotra No le importa Que critiquen Tengo par de amigas Locas Pero ella Es la mejor Chiquitita Es penoculona Lo que tiene Puro No es corta Con acentona Es como un golazo Para el tiempo De maratona Llevo dándole Dormez Y ni me menciona Prénganse En la fila Y dígame No me acuerdo Se han cambiado Las partes De la reto Y Randy No me voy a acordar Perdón No me voy a acordar Bueno tampoco Me tengo que acordar De todo No No gente No 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 sé que me acuerdo Para no acordarse Esta parte Para no acordarse Esta parte Faltañengo ya Mejor Justin Quiles O sea Justin Quiles Ha sido una borrada Uy Espérate A lo mejor Espérate A lo mejor Cambiamos de top 1 Uy No sé que la Este efecto Le ha puesto la voz Como una segunda voz Es un efecto ahí Un armónico raro A ver Hacer un remix Bueno a ver Tampoco está mal Está raro Hacer un remix De tres personas Y meterle dos Pero como que Mi concepción remix Es una persona o dos Y meterle tres o cuatro O sea es como que El remix O metes a más Pero claro Esto es una tontería Que me he hecho yo en la cabeza Pero como Cantan muy poco todos Qué guapo el chaleco de Randy Lítela A ver Las dos son buenas Las normales Y estas son buenas Pero en esta Tenemos a Justin Quiles A Jingo Flow Que lo parten Entonces me gusta más esta Fácil Ya está Pero las dos son buenas Me gustan bastante las dos Dicho esto El tema remix Bueno Es un tipo de remix Al fin y al cabo Metes a dos personas más Pero a lo mejor Cinco minutitos Y que canten Todos un poquito más Pues no me habría importado Pero bueno Y es que no Es que está bien Igualmente me ha gustado Anda quién es este Si soy yo Igualmente me ha gustado Está bien Este vídeo y tal Está bien A ver si ayuda mejor A que se visibilice Que he dicho A que se visibilice Un poco más el tema Porque es un tema bueno Y creo que merece más Más visitas la verdad Pero bueno Está bien Gente Me pido a dormir Si Que gana de dormir Tengo sueño Comentarios Apagos Reimpos Se me siguen en Twitter Instagram en Twitch Nos vemos en las interacciones Os quiero mucho Besitos Hasta luego A ver si veis este vídeo Que seguramente me lo loqué Pero bueno Venga Hasta luego Vamos a ver si se veis este vídeo